Argodorno, los míos son duros, estos cuestan. No, y allá a un viejo le dio un crédito, este es Pepe, tiene cuarto, ¿no es que de Higüey? Por eso fue en el mismo Higüey hoy. Sí. No, pero eso no es verdad. Si fueron para Higüey ustedes, dime. Yo no tengo nada. Nosotros estuvimos casi en Bávaro. Faltamos como dos kilómetros para llegar. No, ya, faltaba uno. Qué raro. Faltamos de Higüey, pero no llegamos a Bávaro. Ustedes llegaron. Los tres. Él no estaba enseñando el país, parte de la esquina del país. ¿Qué es lo que te quedaste con la historia? ¿Qué vaina? No, yo creo que me voy a acordar. Me quedé cuando Alberto, yo iba a ver la cámara donde mi tía, que yo estaba ahí, porque ayer era que yo vivía, yo iba a ver las cámaras, y un día me dice, ¿a usted le gusta la fotografía? Yo, sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Yo voy a ver si tengo una camarita que yo tenía allá. Yo voy a ver qué le he hecho. Al otro día él viene, pero viene con la cámara de él solo. Yo, como por bruto, señor, señor, y usted vio las camaritas que usted me dijo que me iba a traer. Ay, mañana. Yo, mañana, por la mañana, pasé por donde él, para que él me viera. No, yo no fui a pedirle. Yo no... No, pállate bien. Tú pasaste por ahí. Yo no fui a pedirle. Yo fui para que él me viera. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cuánto año usted tenía cuando ese? Jovencito, muchacho. A ti no te importa, trevío. Mis años siempre han sido míos. ¿Cómo es el 16 por ahí? No, porque él decía que le gustaba su peseta y su vieja. Alguno que me lo daba. Por eso yo producto que... Alguno dice ahí. La camarita era una cámara, él no la tenía. Entonces, yo le dije a mi tía que ella viajaba, que fue con la que yo cogí miedo y dije que no me volví a montar en un avión, porque se estuvo quemando. Yo cogí un susto feo. Entonces, ahí yo le dije a ella, tía, como usted va para Puerto Rico y Curacao, tráigame una cámara, cómpreme una camarita ya. Pero yo le estoy pidiendo una camarita. Pero ella me trae una camarita, de unas que son de Nácar, como unas conchas, que eran 120. Yo sé cuál es. No, 120. Había 120 y 6. Y 126. Y otra chiquininga, 110. 110. Pero las 120. A traerme. Y 127. Y 127. Entonces, me trae... Ella me trajo mi cámara. Yo sí me puse contento. El problema es que yo creo que el rollo costaba un peso. Y yo tuve que ir a comprar un rollo y Alberto me lo... Yo mirando como él me lo estaba montando. Cuando él monta el rollo, al otro día yo voy para Higüey. Yo llego a Higüey, llego a mi campo. Al otro día por la mañana, yo no me había acordado de la cámara, jugando, bromando con papá, mamá, los muchachos. Yo no me olvido. Pero cuando me acuerdo, ay, fui busco mi cámara y cogí para correr a tirarle foto a mi vaca. Le tiro foto a un chivo que era... ¿Foto de naturaleza? A la yegua. No, no, lo mío, lo mío. Le tiraste a la vaca, al chivo, al pueblo. Y a la yegua, a la yegua no se quedó. No, la burra era la tuya. Sí, pero a la burra tuya yo le tiré parte de foto. Entonces, cuando llego, yo le tiré foto a gente trabajadora ya cuando yo vengo para acá, yo creo que eso sale gratis. Abriste para ver los muñecos. No, 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 señores, así mismo. Yo creía que eso salía solo. Para ver los muñequitos. Yo creía que eso salía solo. No se te lleno la cámara. Tú no oye que sacó el negativo. Sacó el negativo para ver la foto. Y te dice, borre al chivo. Tú no quieres ver el chivo, tú no vas a coger el cuerpo. No, esa no decía no. Y el chivo menos. Yo lo oye, y me sacó el rollo para ver la foto. Pero, yo tengo mi rollo que ya se llenó. Cuando ya se llenó, Alberto va allá, yo le digo, don Alberto, mire, aquí está la cámara, ahora, ¿qué hacemos para sacar esto? Porque yo tampoco vi cómo él la pudo cerrar, ni la pudo abrir. No la abrir. No pude. Él intentó. Yo, esa fue la palabra. Pero no pude. Pero era 120, después que eso se acaba, eso se rolla solo. Y devuelve. No, no estoy de acuerdo. ¿En qué año tú crees que estás? ¿En qué año tú crees que estás? Oye, esa era de la cámara bruta. Se había que comprarle un motor a la cámara para que pudiera hacer eso. No se habían inventado todavía. Que tú veas así, co, 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 co. Que de lente lo que tenía era como un pedazo de plástico. El fin es que cuando las fotos no me quedaron tan temblorosa, tan temblorosa. Pero sí temblorosa. Sí, un chiste temblorosa. ¿Y los animales de borrar los animales? No, salieron. Cuando yo hice todas mis fotos, Alberto me cobró, creo que fue un peso para sacarme ese rollo. Esto sí está feo. ¿Este Alberto o el otro? El otro, el otro. Ah, pero yo era que no sé que están hablando. Yo era un muchachito y este no, yo nunca lo había visto. Este estaba en el monte. ¿Cuándo un día? Este fresco, este. Yo llevo. Voy para Higüey otra vez y le llevé la foto, pero no llevé la cámara. No fue porque yo era tacaño, es porque había que gastar un peso y Alberto y yo no estaba con ti. Digo, ajá, y yo, él me da el peso y después me lo quita. Pendejo. Digo, Hay un dulcito de plata muy bueno ahí. Te lo recomiendo porque no tiene mucha tucas. Pues mire, ese sí a mí me gusta. Ellas te lo van a traer. Digan quién quiere. Yo quiero. Entrae un poquito aunque me lo lleven porque estoy bien bien complejo. El mío cabe todavía. Yo me lo puedo llevar. Usted está hablando de fotografía. Sí. No, para que no se dañe el dulcito. Acuérdate que era dos minutos, no dos horas. Bueno, pues yo no voy ni por la mitad. Oye, yo no voy ni por la mitad. ¿Qué mitad? Tú no vas ni... Arrancando. Si quieren, cojan otro. Sí, para hacerlo incluso más interesante. Le toca a fulano esta noche. Está bien. Vamos a volar a chivar. A la anfitrión. A bendición de la mayoría.